¿Qué es el discurso que dio Pedro Luis en la Plaza Cadena? Que él enfocaba los problemas y me di cuenta que es un hombre muy inteligente. Por tal motivo siempre lo tuve presente para cosas futuras. Lo conocí como un dirigente político, pero también un intelectual. Leía mucho, meditaba mucho. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Pero sobre todo el conocimiento que tenía sobre la realidad cubana. Elogiaba las virtudes de la nación cubana, pero también criticaba los males que había en la sociedad cubana. Cuando llegamos al reclusorio de Isla de Pino, nos desnudaron por completo a base de golpe, ofensa y de allí nos llevaron para las celdas de castigo, para la sala 2 específicamente, donde estaban Pedro Luis Bolletel, Armando Beadares, Tito Triana, el excapitán Roberto Perdomo y Benjamín Virito. Después que fracasó lo de Plata de Girón, me dijo, vamos a estar aquí muchos años. Hay que irse con el cuarto. Hay una reunión en Punta del Este de la Organización de Estados Americanos y tenemos que estar nosotros en esa reunión. Dice, nos vamos a fugar. ¿Cómo que nos decís? Nos vamos a fugar. ¿No? Imagínate. Sí, sí, nos vamos a fugar. Y tú vas a ir como yo a la fuga. ¿Cómo está bien? Y ahí empezamos la cosa de la fuga. En una oportunidad yo le dije, ¿por qué? Acuérdate que ellos tienen la fuerza. Me dice, me dice, maqueta, ellos tienen la fuerza bruta, pero yo tengo la fuerza moral y el coraje de enfrentarme a ellos. Y esta huelga la voy a ganar yo. Él estaba convencido que iba a ganar la huelga. En otra oportunidad le digo, ¿por qué? Acuérdate que ellos que quieren asesinar. Estaba ya desmatrado, acabado. Ellos quieren marcar que ya déjame hablar, déjame, autorízame a llamar a un médico para que te atienda. No, me cogió, moviendo la mano, me cogió la mano, Maqueca, no, 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 no quiero eso. Ellos podrán marcarme a mí en cuerpo y alma, pero nunca en mi espíritu y en mi principio, Maqueca. Yo creo que Pedro Luis Huistel es uno de los símbolos más importantes que cuenta Cuba en su lucha por la libertad. Y en estos 49 años vemos a Pedro Luis Huistel, no ha muerto. Cuando vemos los hermanos de la Unión Patriótica de Cuba en huelgas de hambre, combatiendo en las calles, cuando vemos a las valientes damas de blanco caminando, ahí va Pedro Luis Huistel, ahí va su espíritu, ahí va su clamor, ahí va su lucha. Cuando vemos el despertar del movimiento San Isidro, ahí vemos también ese espíritu de Pedro Luis Huistel. Y cuando decimos Pedro Luis Huistel vive, no estamos hablando de demagogia, no estamos hablando de retórica ni sofisma, estamos hablando en concreto, porque Pedro Luis Huistel vive en el corazón, vive en la lucha, vive en el clamor de todos los que luchamos por una patria libre.